El linebacker de Riders de Oakland pronosticó un juego muy emocionante contra Patriotas de Nueva Inglaterra el 19 de noviembre en el Estadio Azteca en partido de la temporada regular de la NFL. Jenkins, quien jugara su primera campaña con Oakland, visitó la Ciudad de México para promocionar el esperado partido contra los Patriotas. Jenkins, de 25 años de edad, es un jugador defensivo que utiliza su velocidad de lateral a lateral para realizar tacleadas. Quien firmó con Riders para reforzar la línea, no pierde de vista el supertazón. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Eric Gómez, Notimex.